¿Vos chapas el boliche? Yo no, 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 no. O sea, depende, ¿no? Todo depende qué tan linda es la piba. Ok. A ver, si es una piba nazi, obvio, no tengo problema. Pero si es una piba más o menos, digo, no, no me lo voy a andar chapando acá. O sea, no más o menos, pues, no me voy a agarrar a alguien más o menos, pero ponele. Ah, perdón, perdón, capo. ¿Qué capo? No, 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 a ver. Me están... Un ganador. No, 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 no. Me están descontalizando, o sea. Uno chapa a gente que le gusta, ¿o no? O a vos te chapas a alguien que no te parece lindo. No, no sé. Tengo días. Bueno, sí, puede pasar. Yo creo que la necesidad a veces te lleva a otras cosas. A veces no te chapas la que es una bomba. Capaz te chapas a alguien que es linda, pero no te parece la más linda. Claro, obvio. Y esa capaz que no te la vas chapando así en el medio del boliche, ¿no? No, no, yo eso lo hacía más de pendeja. O sea, de chiquita puede ser ahí como que, nada, estaba re chupada y me pintaba. Tampoco en el medio, ¿no? En el medio. Ah, es que el alcohol te desinhibe para hacer eso. Sí, también. O sea, yo la vez que me puse en pedo quedé a chaparme a todo lo que había.